Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes los cróscopos Pisis, pareja junio 2017, el mensaje Gana Bitcoin expresado por los cielos, certificado por el descubrimiento, el 2 de oro y los enamorados serán los cielos los que se expresarán para usted y estas cartas le certificarán cada palabra que le dirán los cielos ¿Qué le parece? Pisis, amor, pareja, se está hablando de, así como aquellos que caminan en un bosque en medio de un riachuelo y se dan un pequeño gesto de amor, una rosa, una flor así la ternura podrá habitar entre ustedes, se podrán sentir en el amor como entre nubes podrán ir a comer dulce, un dulce de fresa con crema, celebrar un cumpleaños juntos será algo muy positivo bailar, una noche de baile, alegría, donde tú como hombre la puedas cargar a ella en tu brazo y darle un beso en la frente y decirle cuánto la amas y decirle que estás verdaderamente interesado en dar tu vida por ella que aun cuando la situación laboral los separe será por un momento porque tú estás como hombre verdaderamente entregado a ella cuando se dice, así como aquellos que andan en un riachuelo en medio de los árboles es la carta de los enamorados, por eso los ves a ellos dos en medio de árboles, ok certificado para usted con respeto palabra por palabra cuando se dice, cargarla en tus brazos es el dos de oro, besarla en la frente el dos de oro cuando se dijo que puedan estar separados provisionalmente por situaciones laborales pero tú como hombre llegas con entusiasmo y le das el abrazo y el beso en la casa y le llevas una caja de bombones, eso viene marcado tu entusiasmo de fortaleza por estas dos columnas y la caja de bombones es el dos de oro que sería un pequeño presente que tú como hombre le traes a ella para expresarle lo exaltado y lo feliz que estás de vivir con ella con cuál ella, esta bella dama que te espera en el hogar eso lo certifica las dos columnas que ves en pantalla ahora bien, amigas, amigos vamos con el mensaje gana bitcoin viene marcado por la carta de la templanza que bonito, no? vamos a ver a cómo